... Seguimos en Café y Day, la última parte, vamos a hablar del tema que durante la semana pasada ha estado ocupando toda la prensa, todas las portadas, y ha sido el infarto que sufrió Iker Casillas, para eso está con nosotros hoy aquí José Luis Carrasco, especialista en medicina interna. Muy buenas tardes José Luis, bienvenido, y uno de los propulsores de este programa de Estepona Cardiosaludable. De hecho, ha empezado todo con los más pequeños, para que vayan aprendiendo a llevar una vida saludable, ¿verdad? Y esto de Iker Casillas, porque claro, no ha habido un comunicado oficial por parte de los médicos, sabemos que está evolucionando, ¿qué ha podido pasar con Iker Casillas? Un deportista que se supone que está sometido constantemente a pruebas médicas, a controles, y que se supone que lleva una vida sana también. Bueno, efectivamente, todo lo que aquí digamos, hay que decirlo un poquito con reserva, porque tú lo has dicho muy bien, no hay un comunicado médico oficial, entonces los comunicados que tenemos es lo que ha hecho su club, el Oporto, o lo que se comenta en prensa, como tú comprenderás, eso no son medios para poder hacer un diagnóstico, para tener una conciencia de lo que ha ocurrido. Realmente, lo primero que tienes que pensar es que efectivamente un deportista está sometido a muchas pruebas, un deportista normalmente no tiene factores de riesgo, como puede ser una hipertensión, como puede ser una diabetes, como puede ser un colesterol, tabaquismo, sedentarismo, pero sí tiene un factor de riesgo muy importante, que parece ser que es que no le damos importancia, y es el estrés. El estrés, el estrés puede desencadenar ese tipo de enfermedades, porque de repente pueden obstruir también todo, o no se obstruyen lo que son las canales, las arterias. Sí, efectivamente, el estrés, la liberación brusca de sustancias estresantes, como puede ser, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, son sustancias que producen cuando hay una situación de estrés, efectivamente tienen una acción sobre el sistema vascular, produciendo vasoespasmo, es decir, obstrucciones de arterias, incluso producen lo que se llama el estrés miocárdico, es decir, un daño sobre la pared del corazón, un daño que se va a ir produciendo poco a poco, hasta que llega el momento en que te da una sintomatología. Y hay cosas muy curiosas en el estrés, el estrés no se le da la importancia que realmente todos pensamos que tiene, por ejemplo, hay un síndrome que tiene un nombre japonés, que se llama el Takosubo, es muy curioso, Takosubo es porque ese síndrome se caracteriza por un cuadro exactamente igual que el infarto, exactamente igual, la misma sintomatología, tiene dolor en el pecho, el dolor se le irradia por la mandíbula, tiene sudoración fría, tiene mareos, el paciente cae, digamos, con un cuadro que lo primero que te hace sospechar es un infarto de miocardio, pero ese paciente cuando llega al hospital, se le hace un estudio, una angiografía coronaria, una coronariografía, y las arterias están completamente normales. Entonces dice uno, bueno, ¿y por qué? Pues sencillamente porque se ha producido una descarga brusca de ese tipo de sustancia que te decía antes, y han producido ese daño sobre el corazón. Claro, esas sustancias que se provocan por el estrés, se liberan por el estrés. Claro, habría que saber también, Iker Casillas, en qué momento le dio este infarto, porque igual estaba en un momento de estrés, estaba en una discusión acalorada, estaba pasando un momento de su vida que está sometido a mucha presión, hay que investigar un poquito también los antecedentes y los días previos, ¿no? Claro, evidentemente el estrés de un deportista profesional es muy alto, porque están sometidos a un estrés permanente por la competición, por la competitividad, digamos por todo lo que conlleva el hacer un deporte profesional. Entonces, situación de este hombre, evidentemente el resto de factores de riesgo, si no hay un informe médico, no lo sabemos. Se ha dicho mucho que si era la coronaria derecha, que si era un factor genético, pero no hay una prueba evidente que podamos decir, pues esto fue. Entonces hay que sospechar mucho el estrés. Y ese estrés puede venir efectivamente, como tú dices, no solo del mismo día, sino puede venir acumulado, acumulado atrás. Fíjate, precisamente esta mañana estaba leyendo un artículo que han publicado unos suecos, en una revista sueca médica, y han hecho una comparativa de 130.000 hermanos, 130.000 hermanos, en un grupo eran 130.000 que tenían estrés, y luego en el otro grupo eran 170.000 hermanos suyos que no tenían estrés. Que no lo tenían. Es decir, yo estaría en ese grupo, mi hermana sí y yo no, por ejemplo. Lo han seguido durante 27 años, y acaban de hacer públicos los datos. Ten en cuenta que al ser hermanos, empezaron a estudiar los muy pequeños, prácticamente el ámbito familiar era el mismo, las costumbres en educación y en salud eran las mismas, los hábitos de vida eran los mismos, sin embargo unos tenían y otros no tenían por diferentes razones. Bueno, pues en los que no lo tenían, tenían la mitad de posibilidad de tener un evento cardiovascular que los que te lo tenían. Lo cual demuestra claramente que el estrés es un factor de riesgo impresionante. Y ahí está. Por lo tanto, personas que de repente se ven sometidas a situaciones de estrés y que además han llegado a veces a consulta, José Luis, pues yo tengo la tensión alta porque soy muy nerviosa, porque tengo siempre mucha ansiedad. Esto hay que controlarlo, porque puede llegar a lo que ha tenido Iker Casillas. Claro, dicen muchas veces, y en la consulta te lo refieres, no, no, tengo la tensión alta pero es por los nervios. Muy bien. Pero su corazón, sea por los nervios o no, está sufriendo, digamos, la agresión de una hipertensión con cifras muy elevadas. Y contra más tiempo la mantenga usted, más daño le está produciendo. Hay un cuadro sobre el corazón que se llama Estrés Miocárdico, donde el corazón está sufriendo ese mismo estrés. Y en un momento dado, ya te digo, incluso en ese tipo de paciente, por ejemplo, esto del estudio sueco, en gente joven, pero la otra, el síndrome de Tacosubo, que se llama así, es simplemente porque cuando a esas personas se les hace una ecocardiografía, se ve que el corazón adopta la forma como una vasija, una vasija con la parte de abajo muy dilatada, y es la misma vasija que utilizan los japoneses para pescar pulpos. ¡Ay, qué curioso! Y en japonés se llama Tacosubo, de ahí le viene el nombre. Y bueno, ¿hay muchas personas que se sepa que han padecido este síndrome? Sobre todo en mujeres a partir de la menopausia. Eso es muy frecuente, que no quiere decir que gente más joven, o mujeres más jóvenes, o incluso varones, lo pueden tener también, pero se da mucho en personas, en mujeres sobre todo a partir de la menopausia. José Luis, ¿cómo gestionar el estrés? Porque claro, el estrés, es que a veces no sabemos si es que estamos pasando una mala racha, si estamos más nerviosos de la cuenta, o es estrés, o es que algo nos preocupa y se nos mete aquí el nudo en el estómago. ¿Cómo saber primero qué es estrés y segundo cómo tratarlo? Vamos a ver, el estrés es una reacción de nuestro cuerpo que es necesaria. Es decir, es una adaptación a una circunstancia que estamos viviendo, como tú dices, pues bien, unos problemas personales, un problema familiar, problema económico, problema de cualquier clase. Entonces el estrés es una reacción de nuestro cuerpo para afrontar ese problema. Y hasta cierto punto es bueno. Lo que pasa es que el estrés va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que llega a un tope donde nuestro organismo ya no es capaz de adaptarse. Y entonces cae, se llama distrés. Ese es el problema. Lo que pasa es que normalmente estamos hablando siempre de estrés. Pero el problema es cuando ese estrés ha llegado a un tope. Y cae. Y ahí cae, caen en lo que se llama distrés. Y ahí vienen los problemas. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Hombre, evidentemente hoy día vivimos en una sociedad donde estamos marcados por el estrés. Eso es así. Eso no lo podemos evitar. Por el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Exactamente. Acelerado. Entonces, tenemos que frenar un poquito y ayudarnos de medidas que nos ayuden. Hay medidas como pueden ser el ejercicio, el primero de todos, evidentemente. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio, liberamos unas hormonas que se llaman endorfinas, que las endorfinas precisamente nos van a proteger frente a esas situaciones estresantes y tal. Entonces el ejercicio es necesario. Luego tenemos técnicas como, por ejemplo, el yoga, el tai chi, el apoyo psicológico fundamental, afrontar todo eso. Claro, meditación. Exactamente. Todas esas técnicas. Incluso antes, y yo lo diría porque recurrimos demasiado fácil, los médicos, es verdad, muchas veces se nos va la mano y al bolígrafo y el ansiolítico, la pastilla antidepresiva. Hay que, primero, antes que llegar a esos extremos, hay que frenar un poquito y hay que inducir que esa persona haga medidas que le puedan controlar el estrés. Hay veces que no hay más remedio y no tenemos más remedio que darle su medicación. Pero es verdad, reconozco que muchas veces se nos va la mano a la hora de mandar ansiolítico. Hay muchas personas medicadas y eso a largo plazo no da tantos beneficios. Claro, porque esa medicación, ya uno se crea una adicción a la medicación y no puede pasar sin esas pastillas. Por lo tanto, no sabe controlar el estrés sin tener un fármaco o un químico a su lado. Evidentemente, los ansiolíticos, por ejemplo, a partir de los dos meses ya te están produciendo hábitos, con lo cual ya va a crear una dependencia de ellos y no va a ser capaz. Claro, te lo tomas como te encuentras más tranquilo, como duermes mejor, pues el propio paciente es el que recurre a ello fácilmente una vez que lo ha iniciado. Por eso digo que mejor iniciar con otras técnicas. Yo pondría, sobre todo, el ejercicio es para mí fundamental a la hora de prevenir el estrés. Hay circunstancias, bueno, pues si se enfrenta a una situación dramática como puede ser, no sé, una muerte de un familiar de forma inesperada, o un divorcio o un problema de que te detecten una enfermedad y tú te lleves a inversión, evidentemente ahí son más difíciles. Ahí es muy difícil recomendarle al paciente, pongas usted a hacer ejercicio con esto. Claro, durante un tiempo, pero no más de dos meses, podríamos tomar algún ansiolítico, pero es para una situación muy puntual y durante un tiempo muy puntual, como tomamos un antibiótico y no lo tomamos de por vida. O sea, lo estamos tomando durante el proceso, solamente que dura, pues en este caso antibiótico la infección, en el caso del estrés, oye, pues la situación puntual, se me ha muerto un familiar, un hijo, una madre, y es que no puedo considerar el sueño, pues lo tomo durante un tiempo, pero siempre limitado. Fíjate tú, si hay tal cantidad de toma de antidepresivo y tal, que leía el otro día una cosa curiosísima, han hecho un estudio también en Santiago de Compostela, han analizado aguas residuales, y por cada litro de aguas residuales encuentran un miligramo de cocaína. Bueno, entonces... Entonces fíjate tú, bueno, en este caso es droga, pero me refiero a droga o ansiolítico, ansiolíticos son drogas. Yo creo que si hacen también el estudio también pueden encontrar ansiolíticos o residuos de ansiolíticos también, porque hay mucha población que lo toma. Sí, se elimina por orina y entonces fíjate tú la cantidad de... Bueno, pues menos mal que esas aguas residuales no... Son residuales. Son residuales. Bueno, pero luego se reciclan, y lo que yo ya no sé es si realmente se reabsorbe otra vez esa cocaína o... Y nada, hay que tomar agua embotellada y que no sabemos de dónde vendrá tampoco. Exactamente. Y los otros, que manantiales, ¿no? Exactamente. Yo quería preguntarte, José Luis, ya aprovechando que también estás aquí, bueno, como siempre hablamos de consejos para una vida saludable. Tuvimos el otro día esa charla en el Padre Manuel sobre la muerte súbita, y hay personas que todavía no llegan a entender, ¿no? Bueno, ¿en qué momento sabemos que nuestro infarto ha sido por algo genético o por algo que ha sido un cuadro de obstrucción de nuestras arterias? Bueno, tenemos pruebas diagnósticas que nos permiten hoy día muy fácil detectar esto. Un simple electrocardiograma, una ecocardiografía, una angiografía coronaria, un cateterismo, nos lo van a determinar. Si ahí no encontramos nada, cuántas veces la persona muere y le haces todas estas pruebas y no detectan nada, entonces sí que hay que hacer un estudio genético, porque pueden ser mutaciones genéticas las que te hayan producido este proceso. Sobre todo, como decíamos el otro día, una familia donde se haya producido un caso de muerte súbita que no haya podido demostrar que haya una anomalía estructural, si la hay entonces no hay problema. Claro, que nos dio una instrucción de la arteria. Exactamente, pero si esa persona que haya fallecido no tiene una anomalía estructural y no hay causa que justifique esa muerte súbita, entonces sí que hay que hacerle un estudio genético a todas las familias. Y el infarto, por ejemplo, que ha padecido Iker Casilla, supongamos que ha sido por estrés, ¿le podía también originar la muerte en un momento determinado? Sí, evidentemente, Iker Casilla ha tenido una suerte enorme, en comillas, pero ha tenido una suerte enorme. Primero ha hecho la mejor parada de su vida, como yo digo, ha parado la muerte súbita, porque la complicación más frecuente en un infarto de miocardio es la muerte súbita. El segundo lugar, según se dice, y te vuelvo a insistir, que según los datos que ha publicado su equipo, el Oporto, parece ser que afectó a la arteria coronaria derecha, dentro de la importancia que todas tienen, pero es quizás menos importante que si hubiera sido en la izquierda, que es muchísimo más grave cuando se produce en el tronco de la coronaria izquierda, y prácticamente casi podemos decir que son mortales o en un índice muy alto de mortalidad los infartos que se producen. Y en tercer lugar, la rapidez de acción. Hay que tener en cuenta que ese infarto se produjo en el campo de entrenamiento, había servicios médicos allí que detectaron que efectivamente estaba dando un infarto, y mientras que trasladaban urgentemente a Casillas al hospital, ya estaban avisando al equipo para que estuviera preparado, con lo cual en menos de dos horas prácticamente le habían hecho el cateterismo y le habían implantado su estén, que es el muelle que se mete, digamos, en la arteria que está obstruida. Entonces esa rapidez salva la vida, por eso te digo, esas tres circunstancias pues lo han llevado a salvar la vida, evidentemente. Pues José Luis, muchas gracias por acompañarnos, por abrirnos un poquito de luz en este campo, que todavía estamos muy perdidos y hay que saber. Y otro día hablaremos de la diferencia entre, bueno, pues eso, un infarto, un ictus, que también se da mucho y ha habido a mi alrededor recientemente casos también que me han sorprendido, y bueno, pues otras complicaciones que tienen que ver con el tema de coágulos de sangre, ¿te parece? Perfecto. Gracias por acompañarnos, José Luis. Nosotros con él hoy terminamos nuestro café y té, pero volvemos mañana a las 8 de la tarde de nuevo aquí en mi salón. Os espero. Hasta mañana.